Vámonos con más temitas hombre esta noche Esta noche yo era bien contento de que nos hayan invitado Saludos a la festejada, muchísimas felicidades Vámonos con más temas hoy Eso Todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista compadre A ver vamos a subir, vamos a invitar Vamos a invitar por ahí a la quinceañera que suba Al escenario a bailar esta cancioncita Por ahí con sus damas de compañía Y las chicas que quieran acompañarla Por ahí, a ver quien más, quien más por ahí La acompaña, ayúdenle ahí con el vestido Ayúdenle con el vestido muchachos Y vamos a invitarla a que suba al escenario Y todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista Oiga, todo el mundo a la pista Vamos a invitarla a que suba a bailar Este temita acá arriba Arriba del escenario compadre Vamos, vamos a acompañarla por ahí Ayúdenle, apóyela ahí con el vestido muchachos Arriba del escenario compadre Vamos a invitarla a que suba al escenario compadre Vamos a invitarla a que suba al escenario compadre Para Jerónimo Tolentino Valentina Tolentino Por ahí para los padrinos compadre Para Leopoldo García Hasta Atlanta y Ovia Para los paisanos que están allá en la Unión Americana Para promociones Cesaril, Familia, Velazco García Y para toda la raza de juntas chicas Y sus observadores Oiga ¡Habalos! ¡Chulis y muchachos! En la montaña Comerse una araña Para la cama Para la mañana De la montaña Comerse una araña Para la cama Para la mañana Saludos, felicitaciones para José Margueriz Morgues Por el día de su cumpleaños Y que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre Y que Dios lo bendiga hoy Para la mañana De la montaña Comerse una araña Para la cama Para la mañana Aguas con la misma Baja Baja De la montaña, pobre es una araña Para la cama, para la mañana De la montaña, pobre es una araña Para la cama, para la mañana Todo mundo bailando, todo mundo bailando ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡Cómo te voy dando! ¡Cómo te voy dando! ¡Hum! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!